y aquí buenos días parece que hoy tenemos un buen día también calorcito a tope me estoy vistiendo para salir como os dije ayer hoy tengo otras cuatro horas d de carga tengo aquí tengo tres series de 20 minutos por debajo de 1500 bueno pues eso tengo tres series de 20 minutos por debajo de 1500 así que bueno haré lo de siempre me subiré para calentar hasta la barrera hasta la olla de la mora un perro por ahí que se me está metiendo en mi terraza bueno y eso y me bajaré más o menos hasta el cruce de monachil que está por debajo de 1500 y ahí empezaré las series hasta el cruce del dornajo más o menos que el otro día ya hice esas series y más o menos ahí llegaban las distancias son las nueve y media de la mañana ya casi así que la verdad es que hoy me he despertado y estaba cansada por eso tampoco he querido madurar mucho de todas maneras como hoy tengo una hora menos que ayer yo creo salgo a las nueve y media diez y media once y media doce y media yo creo que sobre las dos de la tarde estaré aquí a la hora de comer ayer comí casi a cinco de la tarde llegué aquí a las cuatro y media pasas y que se me fue la bola pero bueno ya empezó a subir ahí el veleto y digo ya tengo que coronar así que bueno tenemos las gafas están llenas de sudor y voy a coger normalmente en los entrenamientos normalmente los entrenamientos no tomo geles pero cuando tengo series duras prefiero tomar geles porque las barritas me cuestan perdón de menos me voy a llevar un par de barritas un par de barritas para para cuando termine la serie porque me quedarán un par de horas de entrenamiento si no es un poquito más y me voy a coger un par de geles para las series por si acaso me cuestan que tenga gasolina además que con las series y se me pone el pulso a mí en la parrita me cuesta más asimilar así que me voy a llevar un par de geles yo creo que sin cafeína si tengo y si no como me llevaré uno y uno porque creo que los que me quedan sin cafeína y con eso ya tengo los pinones aquí también los tenía congelador que hace mucho frío o sea que hace mucha calor y la batería también que lo puse a cargar o sea cosa que llevo aquí ya muchos días sin cargarla digo y no lo fiaba y nada voy a ponerme el mallot el casco y nos vamos comida y estamos red y bueno ya he llegado arriba ya ha entrado el calor le ha roto a sudar ahora vamos a bajar hasta el cruce de molachil que más o menos en lo que me quito ya estoy en el cruce de molachil he bajado hasta 1473 que tenía que hacer las series por debajo de 1500 voy a enchufar el primer gel y ya por la primera serie de 20 minutos tengo tres y solo recuperando lo que tarda en la bajada así que así que vamos al día bueno primera serie hemos recuperado ocho minutos en la bajada voy a darme la vuelta me enchufo otro gel y vamos a por la segunda serie de 20 minutos las piernas me las noto fatigadas pero me han salido los números así que vamos a por la siguiente bueno segunda serie hecha vamos a por la última de momento estoy pudiendo con ellas así que contenta ya esta la hago aunque sea tirando de cabeza hago lo que haga falta voy a enchufarme el último gel porque la verdad es que hoy estoy teniendo más hambre de lo normal yo creo que desde el desgaste de ayer voy a enchufármelo y vamos para arriba por la última para la técnica para recargar que el calor está apretando hoy llevo dos horas y media estoy en Pinos Genil y nada voy para Huellar Sierra voy a subir por el Duque y y para Pradollano yo creo que me saldrá por la horita y media que me queda o algo así para completar las cuatro horas calculo después hace bastante calor así que veremos si no muero por el camino voy a comer algo y y me voy para arriba todos los residuos que llevaba de las semillas la papelera bueno vamos a ponernos la cama y arrancamos siguiente parada Huellar Sierra volvemos a recargar agua y ahora sí de aquí voy a coger el Duque y Sierra Nevada llevo tres horas setenta y cinco kilómetros mil quinientos en una hora estar en casa muy complicado pero vamos a intentarlo ¿no? hace treinta y ocho grados o sea mira treinta y ocho grados o sea ahora super importante hidratarse porque te quedas pajarita ¿eh? bueno muy al lío mirad ¿veis la carreterita esa de ahí? ¿que hace ese? es es el puerto de Azaianas super duro nosotros vamos a ir por aquí por esta carreterita estrecha hacia el Duque y ya hasta allá arriba a Prado Llano ¿veis todas esas curvitas? pues dieciocho veinte veintidós diecinueve todas esas curvas super duro yo lo he subido con la mountain bike que tiene más desarrollo y flipen colores o sea que con la de carretera no lo he subido nunca pero es que tampoco me apetece ¿sabes? tela ¿eh? pa 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 bueno bueno vamos para allá que tengo cuarenta grados y aquí estoy yo haciendo vídeo no cojones mira que vistas última parada estamos en el puerto del Duque hay una fuentecita aquí recargamos con agua fría y a ver si aguanto hasta casa porque de aquí hasta casa ya no quedan más fuentes nos hemos reflejado un poco y nada vamos para arriba creo que quedan unos trece kilómetros así que aguanto de la tarde y cuarenta grados menos mal que cuida un poco la sombra en este puerto pero cuando salga al cruce del Dornajo se acabó la sombra así que vamos para arriba se acabó al final en el último puerto que quería subirlo tranquila y he empezado a subirlo y se me ha cogido un chico detrás y digo no me jodas tío y me ha adelantado pero me ha adelantado y se me ha quedado ahí a 10 metros y ya me he puesto ahí con él y ya lo último digo tío y ya os podéis imaginar pues cuando faltaban dos kilómetros y medio empecé a apretar lo he adelantado venía la zona de curvita ha salido ahí mi vena de que me pico así que no sé si habré hecho hasta mi personal record bueno porque al principio empieza a subir muy suave pero bueno que me he picado con él no he podido evitarlo tío pero mirad cuatro horas y media noventa y ocho kilómetros dos mil setecientos está bien eh con las series del principio yo creo que hoy la película de la siesta de Antena 3 de matar no la veo eh yas 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 yas